No mames, ya valió verga, güey, ni pedo, güey. Ahí se me hagan. No, 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 no. No se pases de verga. No mames, puñetas, te dispare yo primero, babosos. ¿En prisión? Sí. No, no digas eso. Podemos ir acá, miren. Espérate, güey, me asusto. Yo también me asusto. Podemos ir acá, miren. Vámonos a Fanland. Y ahí hay un helicóptero, güey. No, 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 no. No hay gente, ya no había gente. Por aquí, miren, aquí, aquí. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Aquí hay un mato, güey, aquí hay gente! Con manches tiré. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hombre, Emanuel! ¡Emanuel, ya había tirado a dos! ¡No, no, no! ¡Ay, mentira! ¡No se pase de verga, estoy solo, güey! ¡No, güey, no! ¡Me puse muy nervioso, güey! ¡No! ¡Ah, no! ¡No mames, güey! ¡Tengo para vivir a todos, güey! ¡No me puedo morir, güey! ¡La tormenta, güey! ¡La tormenta, güey! ¡Es cierto! ¡Abarra ese pinche carro, ven con ese pinche carro! ¡Ángale, fue rápido! ¡Qué! ¡Ángale, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! ¡Eh! ¡Eh, bájate, 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 eh! ¿Por qué te vas? ¡Eh! ¡Bájate! ¡Qué! ¡Bájate, los voy a manejar yo! ¡Bájate, bájate! ¡Órale! ¡Órale! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pinche Fer, te habías ido a estampar a una pinche barla, no mames! ¡Wey, estoy llorando, güey! ¡Estoy lliando, no mames! ¡Estoy llorando, güey! ¡A la verga! ¡Me dolió la chonfa, güey! ¡No mames! ¡No hay encuentres! ¡Estoy llorando! ¡Ay, güey! ¡Caché! ¡Pinche javo! ¡Es todo un personaje, güey! ¡Qué pedo! ¡Ay, güey! ¡Hay un vato! ¡Será que hay un vato! ¿Dónde? ¿Y el otro, Fede? ¿Dónde está el otro? Ya los maté, güey. La verga, pinche cabeza la traigo que me explota la verga. ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? Vamos en el camión, vamos a... Mira, se están tiroteando ahí, güey. Abusados, abusados. Ah, me salió bien gacho. Necesito. ¡Mira, le corto, le corto! ¡Hombre, Manuel, te pasaste! ¡Hombre, ya vete, ya vete! ¡Emanuel, ven! ¡Agárralas, güey! ¡Agárralas! ¡Agárralas, que chinga! ¡Pero rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, vengan ya! ¡No puedo con esto, güey! ¡Bueno! ¡Agárralas, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Aquí, pero ya! ¡No, dejaron a Emanuel! ¡No, Emanuel, no! ¡No, no, 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 no! ¡Yo lo revivo ya, güey! ¡No, no, no! ¡Wey, qué es lo que pasa! ¡No! ¡Wey, no mames, güey! ¡Vámonos a la verga! ¡Voy a comprar pinches placas, güey! ¡No hicimos! ¡No hicimos nada productivos con eso, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada! ¡Ya sé! ¡No tengo varias! ¿Tienen balas de franco? ¡No, no tengo balas! ¡Balas de franco! ¡Echa 100 bolas! ¡Las palas placas! ¡100 bolas! ¡Ahí en la torreta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un ataque! ¡Un ataque de posición! ¡No, es que está arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No, puta madre!